Las representaciones más antiguas que hay de este encuentro de las dos serpientes, como en el caso con lo que sucede con la Cuatlicue, tienen esta antecedente en la escultura tlatilco de 1500 a.C. La Cuatlicue, 1500 d.C. nos habla de que durante 3.000 años, a pesar de esa distancia en el tiempo, en el espacio, los símbolos se mantuvieron. Entonces, en nuestra siguiente imagen, y aquí vemos una representación más, o el mecoide, con unas proporciones, esta pieza también es el tlatilco donde podemos apreciar los restos de pigmento rojo, también motivos cuadrangulares. Bueno, esta cultura también de Quicuilco, que fueron pocas en proporción las pirámides circulares, ya vemos esta en Quicuilco, anterior a la ocupación en el Valle de México. En la siguiente vamos a ver algunas piezas, como esta, que nos habla también ya de ese desarrollo y de ese énfasis en buscar, captar las expresiones y comunicar un mensaje profundo. En la siguiente, empezamos a ver cómo esa esquematización ya adquiere también más dinamismo. Estos son los utensilios que usaban también en el aspecto pictórico. Esta es la pista frontal de la pirámide de la venta, de las primeras también que se erigieron. En la siguiente se ve la cara posterior, que tristemente este sitio fue muy perjudicado por la extracción de petróleo en esa zona, pero se ha decidido rescatar en esa zona piezas como esta, que nos hablan ya de la integración, además de expresar el arte, tiene una función de comunicar información que inspire, que aliente, que nutra. Entonces, además del aspecto de la composición, identificar aquí los imágenes, aquí hay un 2, luego es una barra, 2, acá hay un 8, y aquí ya viene un grifo que también, desde la época Olmeca, es el grifo de seque inicial, que con los males, los mexicas, se siguió usando en 3.000 años, este símbolo se utilizó para definir, este es un ciclo de tiempo, y el uso de los números bigesimales, que también permearon en las representaciones artísticas, de las artes y de la ciencia, aquí vemos todo integrado, tanto arte como ciencia, en lo que es nuestra cultura. La esencia es, es decir, un cuadrito con antenas, como también nuestra bandera de Naco y Papalo, entonces si dividimos en cuatro, entonces el esquema básico, el cuadrito con esas antenas, nos habla de la dimensión del tiempo y su flujo. Entonces, también aquí es interesante ver un tipo que tiene en alusión también a este Quetzalcóatl, Hecatl. La imagen siguiente, identificar ya motivos que se usaban como colgantes, como pectorales. La siguiente imagen, hacia adelante. Estas representaciones que son muy pocas, las condiciones climáticas de nuestro territorio, de Náhuatl, son del sur de Veracruz y son tallas en madera, unos 20 centímetros de largo, por unos 12 centímetros de ancho. Es que es un milagro que tienen sobrevivido a pesar de las condiciones. En la imagen que se ve la otra, hubo un trabajo excelso en la preparación del material. Estas también como prácticamente lo van a hacer todas las representaciones artísticas que vemos, por lo regular son obras negras, donde se estaban pintadas o enlacadas, como vamos a ver en unas piezas que yo he visto sobre la imagen. Esta representación también da la cultura Olmeca, en esta zona del sur de Veracruz y Tabasco, donde se puede apreciar un motivo común también de estas culturas, donde se está el grote de maíz, en la parte superior, esa mirada y esa sonrisa también, aludiendo a esta representación del jaguar o de este monstruo de la tierra, así llamado, que es el Tlaltecutli, la representación de la tierra. Igual apreciar ya estos elementos, como el casco en la parte superior, que después derivarían en las cabezas olmecas, ya que en volúmenes mayores. Entonces empezó el trabajo desde madera, desde material perecedero hasta piedra verde, como este caso, y también interesante las representaciones del arte en la náhuatl, en las culturas originarias, siempre los bailes, las danzas, las procesiones, acompañadas en el contexto, en el entorno, si lo podemos llamar Tlaltecutli, con ese escenario, que daban las pirámides, las acuales, ni siempre iban acompañadas de música, desde los huehuets, los deponastles, las flautas, los resonadores, eran parte de este proceso de expresión de las artes de este Xochitl y Ticat. Y este también fue eliminado prácticamente total, totalmente, inclusive hasta en nuestros días no nos puede tocar un caracol ni un huevo en una zona arqueológica. Entonces eso es parte de políticas destructivas, que destruyen la cultura. Otra representación olmeca del tiempo, vamos a ver también estas representaciones que aluden a ese náhuatl, a esta también conexión con la profunda, con la tierra, y también enfocarla, la atención, dimensionarla y dirigirla hacia situaciones como esta. También es interesante que se pasa de una mera descripción, que diríamos, es un hombre que está cazando, por lo regular. Sí, pero aquí también nos saluda que este hombre está teniendo un control sobre, digamos, esa lectura metafórica, lo está controlando su náhuatl y lo está haciendo en su concepción de vida. En la imagen siguiente podemos ver también ese tipo de construcciones en basalto, estas esculturas que también llegaron a ser modulares, y todas incluían algún motivo simbólico como lo es en la parte central, en el pectoral, con esa representación también de esa flor de Venus. Y aquí las cabezas olmecas, que fueron de las primeras obras maestras, por las dimensiones y por la expresividad que ellas tienen. Veíamos los cascos, identificar también el trabajo de los ojos, también haciendo énfasis, y esas también estaban cubiertas de estuco y pintadas con materiales minerales. En la siguiente imagen, vamos a apreciar este luchador también de las obras maestras en cuanto al movimiento, a las proporciones, a los colúmenes, y identificamos también que los antiguos anahuacas, desde el latín, con esas representaciones desde el abstracto hasta lo simbólico, pero también hasta el aspecto de la representación formal de las estructuras óseas, musculares, inclusive en la imagen siguiente, podemos ver ese movimiento, cómo fue integrado, cómo fue capturado, hasta las expresiones, inclusive hasta los pelitos de la barba, entonces las cejas, un detalle excelente. Se aprecia también que los almecas lograron integrar estas representaciones que venían heredando desde tiempos antiguos, desde esos flecillos que veíamos de color en Latinoamérica, cómo fue integrándose hasta esta zona del Valle de México, hasta llegar a la zona nuclear almeca, y de ahí también volverse a expandir, e identificar el corte en la parte superior, que también es característica almeca, y vemos esta escultura interior que también tiene un rollo, y ya tiene también esa disposición de identidad, el cual es un motivo interesante. En la siguiente imagen, veíamos que estas representaciones van más allá de la vista, también van en sentido de percibir, y aquí se está haciendo alusión a atender, a escuchar, a estar atentos a esos sonidos, a esos indicadores, que también, inclusive en la posición que tiene, ya tiene reflejado otro gesto, otro símbolo, que es el de Xolo, lo del gemelo de esa transformación. La otra pieza que nos muestra el corte, en la parte superior, y esa boca, tiene la negra, tiene la verde. Otras representaciones, ya con el mayor dominio de la técnica, son representaciones, son estructuras de cerámica, de barro, perdón. Entonces, también está, hay que pensar en el pigmento también, en la imagen siguiente, ese trabajo, tanto los olmecas en la piedra de basalto, como también en las construcciones que hacían, de platos, vasijas y demás, plasmaban sus significados. Aquí está la representación de un sacerdote, que está en este proceso de reclusión, también con lo que es la serpiente animal. Y estas son representaciones, son imágenes de Monte Arbán, que también en esta montaña, pues, suena, es impresionante, se niveló, y se construyó, se dirigió esa antrópolis, y viene en griego, este altépetl, donde hay ocupación anterior a estas culturas, mixtecas, culturas zapotecas, que me dan. Estas son algunas de esas representaciones, que dan esa evidencia, los llamados cansantes, que están en otros trabajos, también, que tienen en común esto con los olmecas, si lo tenemos en las posiciones del Xolo, esas nos dan una referencia, y también, elementos simbólicos, que tienen en los pechos, o en las partes genitales, pero que aluden a ese manejo, de esos tipos de energía. Entonces, de estos orígenes, también en las culturas, sabotecas, en esas culturas de Oaxaca, se vino a hacer la representación, del sistema vigesimal, con la conexión, de estos tipos, de los días, hasta pasar a este tipo de representaciones, en las, ese simbolismo, se integra, también, este ser está, siendo, saliendo de esas fáboles, de la tierra, en la imagen siguiente, esa expresión, no es zapoteco, pero se tiene ciertos rasgos, porque es común, en este periodo, también, los mayas, los olmecas, en forma paralela, terminan este, y tanto, los olmecas, ya estaban, decayendo, en ese sentido, pero, era la zona, por donde cruzaban, y muchos de esos motivos, se integraban, y por eso, cuesta, cierto, cierto, este, contratiempo, luego ubicar, si es de un rasgo, u otro, pero, en la imagen siguiente, también, podemos ubicar, este, este pie, ¿no?, que es como, esta representación, de, de Tezcatlipoca, donde deja su pie, pues aquí está, y también, desde las culturas, de Tlatilco, hasta los mexicas, estos pies, han sido, representados, en esta cerámica, con motivos, rituales, pero también, en lo que respecta, a la estética, y al polichromato, pues es destacado, el uso, que se le dan, también, de Oaxaca, y apreciar, las, las grecas, con las variantes, que dan, aquí podemos ver, tres, tres variantes de grecas, con los otros motivos, y aquí, identificar, también, el color rojo, el blanco, y el delineado, el negro, entonces, aquí se aprecia, de mejor forma, en estas espirales, de tiempo, con esa, con esos escalones, ya variantes, en la greca, con una integración, con estas retículas, que nos hablan, de esta, construcción, del tiempo, y del tiempo,